bueno amigos si estamos aquí en mi escritorio porque vamos a ver cuando estamos en google la verdad y hoy les voy a traer como dice en el título mi review sobre disney plus ok vamos a ver que si conviene si no conviene y cuánto estoy pagando yo y si vale la pena al menos cambiarse de otras plataformas de streaming ok así que ahora sí comenzamos y bueno amigos ya estamos aquí en disney plus estoy en la versión para pc así de simple a ver y pues ahí tenemos todo básicamente de ni bien entramos tenemos recomendaciones taylor swift es original de disney si volteamos tenemos la guerra de clones tenemos que es esto nadie o documentales y mulan que es la nueva que está buenísima yo ya la he visto vean las se las recomiendo a ver y pues aquí tenemos las cinco categorías que disney maneja ok las películas de disney o sea las princesas y todo eso pixar que porque no lo sabe pixar pertenece a disney y básicamente es la empresa que se hizo toy story ok marvel obviamente quien no conoce marvel hermano ahí tenemos a en game su mayor película de marvel porque pues es la mayor la que ha recogido más dinero en toda la humanidad tenemos a star wars que está muy buena y tenemos por si acaso series de star wars animadas lego star wars y también las películas antiguas desde la 1 ok y en radio white tenemos documentales etcétera etcétera ok esto es tipo para saber de naturaleza vamos a ver qué hay no por acá por acá tenemos recomendados para ti a ver yo recién he pagado la membresía de disney plus la verdad porque pensé pensé que no valía la pena pero por eso estamos en este vídeo no tenemos todas las películas como ya les dije y pues están muy muy bien la verdad pero de seguro ustedes se preguntarán adrián pero qué pasa si todo eso ya ya no vale porque pues es pasado sí sí es pasado lo sé pero pues tienes de mandalorian que son series originales me entiendes vamos acá donde dice originales a ver ahí nos van a cargar las originales ok que no carguen no es culpa de disney plus es de mi internet ok ok ya cargó y pues aquí tenemos todas las series originales películas y todo pues no tenemos para empezar así nomás de disney dice godmother no sé leer inglés pero eso de mandalorian que es lo más pedido y por lo que básicamente yo pagué disney plus la bella de la dama y el vagabundo pero en real live no sé no me atrae mucho high school musical la verdad ya la he visto y prefiero la original ok no no sé ya llámeme loco prefiero la antigua taylor swift creo que es un documental estar bien no le he visto finas y fair movies the movie candas games del universo no sé creo que el universo de nuevo de más no sé que miércoles y pues nada así es documentales exclusivos para disney plus y sobre todo es que algo que ustedes no saben de seguro se lo voy a contar ahora y es que vamos a ahogar me lo vamos a ahogar ok vamos a entrar a la pestañita de marvel vamos a entrar a la pestañita de marvel ojalá que nos cargue ya nos cargó ahí está ya que tenemos todas las películas ok y lo que prometió disney es que cuando salga una película a los dos días que salió oa un día desde que salió ya va a estar disponible en disney plus ok por ejemplo yo que sé si mañana se estrena black widow su nueva película obviamente no se va a tener mañana pero así asumiendo que mañana se estrene mañana en dos días luego de su estreno en los cines ya estaría disponible aquí en la sección de marvel de disney plus o sea que están muy bien por ese lado y pues por una membresía de 24 soles al mes bueno 25 soles al mes estaría muy bien la verdad porque no tienes que pagar entrada y puedes verla de tu casa tienes una televisión de cinco pulgadas ahí te desvino como si para tu cine sabes está mejor y sin salir a las calles para no contagiarse de cobit pero sobre todo es que tú dirás adrián pero que me importa a mí si marvel marvel las películas de marvel no sólo están disponibles en disney plus también están disponibles en netflix y en el dc no 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 te equivocas te equivocas iron man 3 thor guardianes de la galaxia drogador doctor strange series de marvel incluso en game capitana marvel infini war black panther y todas las películas de marvel y series de marvel producidas por marvel ya no estarán disponibles en mi empran vídeo ni en netflix ok que son las dos competencias de disney plus o sea que nada nada o sea disney al momento de crear disney plus quito todos los derechos ok mulan creo que sí está pero porque ya habían comprado derechos pero series como iron files también está sigue siendo netflix porque pues pertenece a marvel pero lo compró los derechos netflix para hacer esa serie ok porque también tenemos los simpson tenemos series exclusivas como mar mate x-men también tenemos a x-men todo completo por si acaso les digo avatar ahí está está bacana verdad tiene una gran un gran catálogo a pesar de que sólo pertenece a disney sabes y pensar que disney tiene todo esto para ello solito a esto lo que me gustó tenía todas las series originales de netflix me encanta a ver voy a buscar algo como pueden ver tienen hasta hannah montana y 11 pero vamos a buscar hacia a ver si aparecen que es un dibujo animado de disney xd que me encantó no sé si ustedes les encantó vamos a ver era estar versus las fuerzas del mal porque no aparece que miércoles no aparece hermano pero si es de disney está versus las fuerzas del mal la si era verdad ahora vamos a buscarla en series debe de estar aquí hombre si era que hermano bueno tiene miraculous por ese lado estamos bien me encanta ahora que cuántas temporadas tienen de miráculos quiero saber si tiene una tercera temporada sólo tiene una temporada que como una temporada hermano si hay tres temporadas bueno pues no han actualizado miraculous la verdad lo siento no han actualizado miráculos sigamos viendo por acá a ver qué hay bueno cosas para dibujar tienen allí es y bueno está bien por ese lado o tiene buena suerte charly que tiene esto está bien marvel proyecto giro proyecto héroe no sé qué es esto art attack y bueno la cosa que tienen muchas series la verdad y sobre todo para el precio porque si recordamos el precio de netflix son dos pantallas a 25 soles en full hd vamos a ver mulan ok bueno no vamos a verla porque si no me ponen un copyright fatal pero podemos saber cómo es la interfaz por ahí te dice te sugieren nuevas películas la bella y la bestia aladín el libro de la selva mulan en versión animada y vamos a darle a tocar no vamos a darle a tocar vamos a ver cómo pasa a ver todo bacán a ver si está a ver a ver a ver ahí está cargando disney plus lo que yo tengo un internet decente no tengo un internet ni muy malo ni muy bueno o sea decente así que pues sería como todos ustedes ok pues aquí tenemos la interfaz mini reproductor de imagen arriba todo acá volumen pantalla completa pausa 20 segundos me gusta me gusta poner pausa bacán subtítulos acá arriba está bien ok y pues vamos a hacer la review ahora voy a decirles si vale la pena o no vale la pena ya con base a mi experiencia ok es base a mi experiencia si a ustedes le tocó más disney plus o yo que si no les gusta lo que hay pues ya está bien pero les voy a hacer my review ok teniendo en cuenta todo lo que tiene y que todo lo que pertenecía disney se fue con disney o sea ya no está en otras plataformas de streaming y la cuota mensual que pagamos es 25 soles a cuatro pantallas hasta 4k me parece excelente disney plus ok y sobre todo por sus promesas aunque no hay que creer mucho en las promesas disney nos ha prometido series como les dije estrenar las películas aquí mismo en disney plus dos días después de se estrenan los cines y sobre todo pues todos sus atractivos que tienen si quien no quiere ver marvel desde su casa sentado su sillón ok todas las películas star wars tienes documentales ok o sea está re bien hermano y está muy barato la verdad así que yo les diría si puedes págalo porque está re bien hermano ok así que mi review final o mi comentario final sería muy bien me gustó su propuesta buenos planes buenas comodidades buenas promesas así que de mi parte disney plus está aprobado ok nada me despido sabes que me despido recuerden que el sorteo por los 300 subs sigue vigente así que pueden ir y participar en el vídeo del sorteo que se los dejo como tarjeta en este mismo vídeo y nada nos vemos hasta la próxima amigos sayonara